Menos 7 más 6, siempre que tengan signos diferentes los números se restan, la resta de 7 y 6 es 1 y ahora se coloca el signo del mayor, o sea del 7, que es un signo siempre para este lado. Menos 1, respuesta, si es que fueran signos iguales los números se suman, como acá 6 más 8 es 14 y se coloca el signo que ambos tenían. Para las multiplicaciones hay ejemplos en las pantallas finales. Gracias.